Guau, me estás preguntando tantas cosas que no puedo decir, la mayoría, a ver, a ver por dónde empiezo, es que claro. Te he preguntado primero por esta relación y después nuestra. Nuestra relación, una vez más, se va a volver a encontrar y desencontrar en los distintos puntos en los que los personajes se necesitan o no se necesitan para llevar sus caminos de crecimiento, vamos a ver cómo en esta temporada también van a encontrarse y a mí es una de mis partes favoritas de la temporada en lo que está respecto a mi trama, la parte con Nadia. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. También es cierto que partimos de una base muy drástica, que es ese vídeo, que de repente, ese momento final con su padre, cómo va a retomar esa tercera temporada, cómo va a respirar, volver a estar en la tienda y ver que todo ha cambiado, aunque parezca que no, aunque ella quiera entender que no, por su familia y demás. Entonces la relación que tiene con Omar va a ser, pues bueno, desde ahí, sobre todo desde la confianza y desde el cariño que se tienen mutuamente. Son personas que pueden hablar absolutamente de todo, no en todos los momentos, pero bueno, encuentran ese momento para sincerarse y es la única persona de su familia que al final la va a entender al 100% y viceversa. Entonces ese apoyo sigue estando ahí. Van a haber muchas circunstancias, van a haber muchas cosas que podéis observar. Y aquí viene mi compañero Leiti, que bueno, que Melik es un chico que viene un poco apoyar todo lo que está pasando, el personaje de Nadia también un poco a desestabilizar. Supongo, supongo que ha erotado, pero sí, es un nuevo punto de vista en el mundo musulmán también, en todo lo que significa su relación con su familia también. Sí, porque además se había visto en el mundo musulmán este punto de vista más de Nadia, más que del de Omar, pero ahora se va a ver un punto de vista completamente distinto, que va a aportar otro enfoque, otra perspectiva, es un chico que no tiene problemas con dinero, por ejemplo, cosa que ya cambia. Bueno, ya veremos, pero es eso, es eso.